Y entonces, como niños chiquitos, Lula y Chávez echándose flores y haciéndole de tos, ¿no? Y sabiendo que había un tema en la mesa o flotando en el aire, empieza Lula. No, ahí vino mi amigo Sarkozy a Brasil, más grande de todo muro, ya sabes. Y además vamos a comprar el ejército brasileño, va a comprar 60 helicópteros, Eurocopteros. Y le hace Chávez, no, hermano, y yo, las fuerzas bolivarianas van a comprar otros 50 helicópteros también. Y yo, sí, ¿cómo no? Y sí, yo también, estoy más fuerte, yo más fuerte. Y de repente dice Lula, y juntos, dice Chávez, juntos Brasil y Venezuela vamos a invadir a México. Ja, 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 ja. Es un silencio en la mesa, les digo, juntos o por separado nos la pelan los mexicanos. Así es. Exacto, ya.